Hace un año atrás nos encontrábamos en este mismo lugar entrevistando al ganador del festival de viña en la competencia internacional, como fue Frank D. Este año tenemos a un gran cantante que realmente representa a México. Me decías, es curioso que tu nombre artístico es el mismo que el original. Es el mismo del acta de nacimiento, no se complicaron mis papás, así es. Fíjate que chistoso porque, bueno, tú sabes que los edis por lo general se llaman Eduardo o tienen otro nombre, ¿no? A mí me pusieron Eddie así. Eddie, con doble D y la I. Doble D y griega, sí, mi papá así lo escribieron en el acta de nacimiento. Oye, yo quiero empezar diferente, no quiero enfocarme acá en el festival de viña. Ok. ¿Cómo eran tus inicios? ¿Vienes de una familia de músicos, de artistas o era...? En realidad no, en realidad mi papá canta, mi papá le gusta cantar, pero no, nada profesional. No profesional, solamente le gusta mucho la bohemia, le encanta... El tequila. El tequilita. Casi nada. Bueno, yo creo que a todos los mexicanos nos encanta, ¿no? Sí, mi papá le ha gustado toda la vida, en reuniones familiares, sacaba la guitarra. Desde muy chiquitito yo creo que crecí con eso, siempre me gustó. Canto desde que tengo como tres años, fue la primera vez que me subí a un escenario. ¿Qué cantaste a los tres años? Uy, canté el Día de las Madres, le canté las mañanitas al Día de las Madres, señora, señora, algo así. O sea, me acuerdo en la primaria en la que me tocó ir después, a partir de ahí me encantó el escenario y me encantaron los aplausos y a partir de ahí me di cuenta que quería seguir el camino de la música y ser un cantante. Por eso es que, mira cómo cambian los tiempos. Tú te criaste el calor del tequila y de la cosa de tu papá que le encantaba la bohemia y nosotros nos criamos con las tortas de jamón y el agua de jamaica del chapulín. Increíble, increíble, qué bonito. Cómo ha cambiado la generación de este paso. Pero, ¿cómo llegas tú a involucrarte con la música de corridos? Porque tú cantas corridos. En realidad no. ¿No? No, en realidad yo no canto corridos. En realidad yo le canto al amor, al romance. Mi canción con la que vengo a participar es una canción que habla acerca de la infidelidad. Bueno, yo creo que el tipo de música, o sea, la musicalización, los instrumentos que nosotros le dimos, tienen esa onda de los corridos, esos toques. Pero en realidad en letra yo no canto, pues no, mi onda no son los corridos. Me gustan también, los escucho, crecí también desde los Tigres del Norte, desde todos estos. Bronco. Bronco, de donde nace todo. Bueno, claro que traemos esa escuela, traemos esa vida reci en la sangre. Soy de varón. Exacto. De varón. Entonces, sí, pero a mí me gusta más el amor, me gusta mucho el romance, soy una persona muy romántica, muy emotivo, muy sentimental. Entonces, a mí me gusta llevar mi música para ese rumbo, me gustan las temáticas de ese lado. O sea, ya me tocaste a algunos artistas de la época, pero realmente ¿cuál fue el influyente, el que te lleva a ti al escenario? O sea, me hablabas de romanticismo y yo me pongo a pensar, bueno, ¿se le influyó Luis Miguel o algún artista de ese tipo? Claro. Fíjate que Luis Miguel... ¿Cuál son tus influencias musicales en tu adolescencia? Hújole. Bueno, tu adolescencia fue hace poco, porque apenas tiene 22 años, creo. 22 años, sí, sí, sí. Y recién comienzo, fue hace, a la vuelta de la esquina. Fíjate que muchos, muchos artistas, me he visto influenciado a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi vida por muchos artistas. En un inicio, yo creo que fue Pedrito Fernández, después... Muy querido Pedrito por nosotros. Sí, sí, Vicente Fernández, me encantaba Alejandro Fernández. Después empecé a escuchar mucho canciones de José Alfredo Jiménez, canciones de Roberto Cantoral, me gustaba mucho la manera de composición de Martín Urrieta, todos ellos. Yo creo que fui creciendo, fui creciendo, fui escuchando muchas canciones de ellos. Después, bueno, después ya me empecé a influenciar también por Luis Miguel, por Armando Manzanero, por todos esos compositores muy poéticos. Después artistas, pues Joan Sebastián, Juan Gabriel. Creo que esa ha sido mi línea todo el tiempo, me gusta mucho. ¿Y las letras de tus canciones, Quintela José? Yo, 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 sí. ¿Tú eres cantautor? Soy cantautor, así es, así es. ¿Tú eres chiquito? Yo soy el que compongo los temas. Los buenos perfumes vienen en frascos pequeños. Dicen por ahí, dicen por ahí. Y los venenos también. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¿Qué tanto aviso es Edio Valenzuela? Híjole. Te escapa con la familia, te escapa de la familia y te va con la morena. Dile la verdad. Soy, sí, pues sí, o sea, no como tal, no me escapo, no me escapo. Sí por sí, te pusiste nervioso. O sea, déjate a alguien y me iba a decir. No, no, no. Te pusiste nervioso. No me escapo, fíjate que soy muy miedoso. Soy muy miedoso para andarme escapando. Sí, 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 o sea, me importa mucho mantener a mis papás felices, a mis papás contentos, no andar ahí preocupando a la gente. Pero sí soy travieso, pues. Pues obviamente me gusta tomar, me gusta salir, me gusta enfiestar, me gusta la vida alegre, pues también, pero todo con medida, la neta. O sea, como que soy muy miedoso para andarme escapando, andar ahí de que, no, pues, mis papás no se enteraron o me voy a escapar esta noche y me voy a salir sin que se dé nadie cuenta. Para nada, pues. Me salgo, pero saben. Pero fui sí, juicioso, juicioso. Sí, pudo llegar bien tomado a la casa, pero llego. Pero llego y ellos saben, pues ellos saben todo. Mira, ya para la parte final y ya entrando en viña, Luli Angel es una gran amiga que estaba manejando el año pasado a mi querido Frandí. A quien le envío un cariñoso saludo porque tengo los mejores recuerdos de esa época. Luli, que queremos, lo pasamos chévere. Que nos ha hecho el approach para poder conversar con Eddy. Eddy, el año pasado, la expectativa de lo que pasó, que tienes ahora después de lo que pasó el año anterior con Frandí y la gran presentación que hizo. Aunque anoche tu desplique fue muy bueno, tu show fue muy bueno. Y me dejo bastante conforme a la gente. Gracias, gracias. Pues la verdad es que dejó una vara muy alta. Frandí dejó una vara muy alta. Es un gran artista, lo conozco. Es amigo mío. Lo hizo muy bien el año pasado. Pues ganó como mejor intérprete, ¿no? Creo que mi expectativa solamente es disfrutarlo. J.G., la verdad, vengo a disfrutar el escenario, a pasarla bien, independientemente de lo que suceda, independientemente de si gano o no, si no gano. Vengo a pasarla bien, a disfrutar el escenario, a vivirlo, porque presentarte en la Quinta Vergara es un sueño para cualquier artista. Para mí lo ha sido a lo largo de toda mi carrera, de todo mi camino. Este escenario lo han pisado todos los artistas y todos. Todos mis ídolos que ahorita te comentaba, Luis Miguel, Juan Gabriel, todos los artistas fuertes que yo he admirado han pisado este escenario. Entonces, ahora yo tengo el privilegio de tocarlo, de pisarlo, de sentirlo, de sentir el calor del público, el recibimiento. De verdad que ha sido un sueño, ha sido una bendición. Me siento muy orgulloso, me siento muy bendecido. Y pues a eso vengo, ¿sabes? A disfrutarlo, a pasarlo bonito, a conocer gente maravillosa, a ver el paisaje increíble de Viña del Mar. A eso vengo, a disfrutarlo. Me alegra que pienses así en la parte final, solamente a contar lo que quizás le sirva a los artistas. El problema no es ganar un festival, es lo que haces con la carrera luego de ganarlo o no ganarlo. Es la proyección y la proyección que te brinda este festival llegar a todos los países de habla hispano. No importa el resultado, aprovecha lo que viene después. Gira, muévete, invierte, visita nuestros países, lleva tu música, que es lo más importante. Porque ni porque ganes en primer lugar, si no haces un después de este festival, de nada sirve. Muchos que han ganado, han fracasado. Y muchos que han perdido, hoy han triunfado. Así que deseamos la mejor relación de Edi, a las órdenes de Ecuador siempre. Muchísimas gracias. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Saluditos a toda la gente que nos escucha. JG, muchas gracias por el espacio. Les mando un fuerte abrazo. Apoyen a México en esta competencia. Y esténse bien pendientes. Aquí los saluda Edi Valenzuela. Síganme en mis redes sociales. Que se viene muchísima música. Se vienen muchas historias guardadas en mis notas del teléfono. Entonces, espero que conecten. Espero que les guste. Y nada, aquí Edi Valenzuela saludándolos. Saluditos a Ecuador. Yo también hice dos que tres cosas. Pero nunca te enteraste. Ni me cachaste. Hasta para... Chau.